Oigan, esta receta es buenísima. Miren, es para mantener la energía amorosa en el hogar, pero también la podemos hacer simplemente para la relación en pareja. Para mantener la pasión en la relación, para mantener la armonía en la relación, pero como está tan requete bonita, la podemos colocar en diferentes áreas de nuestro hogar. Ahorita les voy a platicar dónde la podemos colocar. Ahora voy a decirles cómo la vamos a hacer, cuáles son los ingredientes y en qué luna la vamos a realizar. Cuando estamos hablando de cuestiones de amor, de romance, de pareja, de pasión, de reencuentros sentimentales, por lo regular se sugiere que sea en luna llena, luna llena. Puedes apoyarte con herramientas extras o accesorios extras. Puedes encender un incienso, si gustas. Puedes encender una vela rosa para mientras lo estás trabajando, mientras estás haciendo tu receta, la estás plasmando. Puedes poner música, si por ejemplo es para hacerla para tu pareja sentimental, así ya el romance, ya estás casado, ya estás casada o vives con tu pareja. Bueno, pues puedes poner la canción que a ustedes les gusta, sí, sabrosa, romántica. Si es para la familia, bueno, pues pon música agradable, la que a ti se te antoje. Y si no, pues no pongas nada, ¿verdad? No es necesario ni la música, ni el incienso, ni la vela. Lo que importa es esto. Como ya sabemos, vamos a plasmar con nuestra energía amorosa, por favorcito, cada uno de nuestros ingredientes. Vamos a necesitar, aquí están, dos rajitas de canela o varitas de canela, como le llamen ustedes, donde nos estén viendo, porque dependiendo el país, pues le pueden llamar de diferente manera. Así las quiero, que sean enteras, de este tamaño, o más chicas, digo, no importa el tamaño que tú encuentres. Necesitamos un pedacito de alambrito de cobre. Si tú no encuentras el alambrito de cobre, pues ni te preocupes. Los alambritos esos que vienen, nada más le quitas el plastiquito, los alambritos que vienen cuando compramos el pan de caja, el pan así rebanado, el alambrito. Y si no, pues lo que encuentres, la idea es que lo pegues. Ahorita te voy a explicar cómo. Un listoncito rojo, pegamento del que a ti te guste, y unas tijeritas para cortar el... ¿Cómo se llama esto? El listoncito. Y el perfume, el que tengas, el tuyo. Este es el mío, es el de Misa, del Bonfaktun. Pero el que tú tengas, ¿qué vamos a hacer? Ay, el chino, ¿verdad? Otra vez. Oye, ¿qué te acuerdas? Así dejémoslo, porque no me acuerdo ni cuándo fue. Mejor así lo dejamos. Es que estábamos a una cena la vez pasada aquí toda la raza. Oye, de repente, ¿qué creen? Pues no se me para el pelo. Yo creo que es como que empiezan a brotarte los cuernos, ¿no? Ay, no es cierto. No, ahí lo traigo, míralo, ahí lo traigo comiendo maicito. ¿Qué esperas? ¿Cómo van a ver este bombonzón? Bueno, ya, aterrízate, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Con tu perfume vas a cargar con tu energía. Ah, es que ustedes no saben que mi perfume... Mira, ahí están los cuarzos, mira. Mi perfume trae cuarzos. Claro. El único perfume del mundo con cristal de cuarzo dentro. Los que sigan son copiones. Ok. Le vamos a poner... Ahí está. Vamos a cargarlo. Tucu, tucu, tucu. ¿Ok? Lo vamos a cargar con nuestro perfume. Ya se cargó. Estoy visualizando, decretando, afirmando que mi relación está súper estable, que tengo... Que fluye todo en armonía, que el amor en familia fluye de manera maravillosa. Porque recuerden que la canela, desde tiempos ancestrales, se ha utilizado para cuestiones sentimentales. También, por ejemplo, puedes hacerle un arrocito con leche y le pones bastante canela, o el chiclecito de canela, o el incienso de canela, y maravilloso. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otro tema. Vamos a hacer una crucecita de canela. Y después de que ya la hagamos, ahorita les voy a decir dónde la podemos colocar. Me estoy haciendo guaje porque de aquí a qué pueda yo hacer la rajita de canela. Digo, la crucecita de canela, pero bueno, voy a intentar. Les voy a explicar cómo es. Vamos a ponerle el pegamento. Ya le pusimos el pegamento, ¿verdad? Tucu, tucu, tucu. ¿Se está viendo, mi amor? Estoy tapando todo. Mira, ¿viste? Para que... Para que evites que se te pegue, ¿verdad? Entonces, tingiringiringi. Ahí está ya. Listo. Luego, tucu, tucu, tucu. Gracias, mi amor hermoso. Sí, con hombres. No, ya saben que soy mano izquierda y pata izquierda. Pata izquierda y mano izquierda significa que eres mala para las manualidades, mana. Y mala para la bailada. Lo importante es cómo se hace. Eso es lo que importa, ¿verdad? No se preocupen. Entonces, después vamos a hacer esto. Se está pegando, ¿verdad? Ya se está pegando. Ya casi está pegada. Ya va a cerrar. Con el alambrito vamos a pegarlo, ¿sí? Entonces, hacemos esto. Para acá. Ya está Mar corriendo. Se dice, ay, Missy. Me va a salir bien. Van a ver que sí. Miren, uno y hacemos otro. Y hacemos uno y hacemos otro. ¿No que no? ¿No que no? Ahí está. Pero ahí no acaba. Vamos a... Todo lo estoy haciendo con amor, con ánimo, con energía. Maravilloso. Canto. Digo que el amor es lo mejor. Que mi familia, que los amo. Que el amor entre todos es sensacional. Y ahí te la van llevando. Y luego va a quedar espectacularmente. Y me quedo... ¡Ay! ¡Así! ¿Vieron? 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 Me quedó padrísimo. Ahí está. Ya lo había hecho yo. Me tardé tres horas. Aquí lo importante es hacerlo con amor, con ganas, con ánimo. Ya lo tenemos listo. Así va a quedar. Así queda. ¿Dónde me voy? Ahí tú estás. Aquí. Te ven. Así va a quedar. Ya que lo hice, le canto, le digo cosas hermosas, visualizo, lo pongo. En mi recámara o en la mesita de noche en el buró. O para la pareja, hacia abajo del colchón. Y una vez a la semana lo cargo con mi perfume. Y ya. Suficiente. Maravilloso. Ahí está. Aplaudanme. Pero, o sea, ¿qué horas y horas? Yo la... ¡Venla! ¿Cómo la hago? Olvídense de este. Les enseña el proceso y así es como queda. Gracias.